Ciudad de México, el Universal. Guión Luego de que fuera dado de alta de un hospital en Naucalpan, Estado de México, uno de los presuntos responsables del asesinato de un escolta del Cardenal Norberto Rivera fue trasladado al reclusorio preventivo Baronil Sur donde quedará a disposición de un juez de control. La Procuraduría Capitalina informó que se cumplimentó una orden de aprehensión contra el hombre de 33 años identificado como Pavel, quien está relacionado con el ataque a la casa de Norberto Rivera del pasado 21 de octubre. Trabajos periciales, así como labores de campo y gabinete realizados por la Policía de Investigación permitieron ubicar al inculpado, quien fue plenamente identificado por un testigo como uno de los probables partícipes del homicidio en la casa del Cardenal ubicada en la Colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón. De las investigaciones realizadas por el personal ministerial, se estableció que desde 2012, el inculpado cuenta con antecedentes penales en estado de Guerrero, por el delito de encubrimiento por receptación, tras ser detenido con un automóvil con reporte de robo con violencia. En las grabaciones que captaron la balacera se captó que Pavel N. fue el último de los tres agresores en huir de la casa del Cardenal por las heridas sufridas durante el tiroteo. Después de gatear sobre la banqueta subió a un vehículo cuya ruta fue captada por las cámaras del C5. Horas después las autoridades averiguaron que el hombre llegó en compañía de otro, y por propio pie al hospital de Neocalpan donde fue atendido por heridas de bala. Gracias por ver el video.